El 2 mejillas va a tocar el... ¿Estamos listos muchachos? ¿Estamos listos? Y por eso vamos a entrar ahí... El grupo nuevo... Venga mejillas Y... El 2 mejillas se han unido ahí para poder... Ayudarles Ahí estamos a la orden ¿Crees que le hace? ¿Qué talla le hace? No... Tiene talla Así que... Saludamos ahí a... A Anabel Allá en Estados Unidos Hija de Don Faustino Que nos pidió que organizáramos Aquí una fiesta Para Don Faustino Este... Lo que nos pidió hacer Que también contratáramos a los muchachos De nuestro cartón para que Le cantaran algo bonito a Don Faustino Así que lo dejamos en videos por aquí Son 85 años los que cumple Don Faustino este día Y lo vamos a alegrar con los muchachos de... De nuestra zona ¿Debo regresar eso? Sí Ah bueno vamos 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 Estamos en el escarpadero aquí en nuestra comunidad Vamos Para allá vamos 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 Nos llamamos Nos llamamos Nos llamamos Nos llamamos Nos llamamos Saludos Vamos Igual yo Yo les voy a dejar ahí la pantalla El número que lejos de ellos Si alguien quiere contratarlos Cualquier evento Pues ahí estamos Y gracias a las personas que nos comentaron En el video que grabamos allá En el video que grabamos la vez pasada Y por los comentarios que nos hicieron Le gustó la música Gracias Muchas gracias Muchas gracias Allí a todos Vamos pa 85 años Don Faustino hoy Por eso lo quieren ver Saludos a todos sus hijos allá A sus nietos, mis nietos, a toda la gente Saludos a la gente Tengo unos compañeros ahí que son nietos también Ah si Aprovechen y saludos A Vicente A Karen Y a Alexander Bueno no eran los compañeros Ah y a este piojoso que está ahí también Ah compañero de la escuela Sí Ah nunca más Aguíme Ustedes están Juviquense No Pero no más que caminamos por dentro Seis caminando por dentro ¿Y eso? Ahí está Caminando por dentro ¡Venito! 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 De las puertas de tu casa, que venimos a cantar. De las puertas de tu casa, que venimos a cantar. De las puertas de tu casa, que venimos a cantar. De las puertas de tu casa, que venimos a cantar. De las puertas de tu casa, que venimos a cantar. ¡Es un cumpleaños! ¡Que la pasen muy felices! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¿Está contento? ¡Sí! ¡Ah! 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 Primeramente ¿Ustedes creen, hermanitos? Ellitos que yo siempre he quedado solito ¿verdad? Pero no solito Pero mis hijos, mis hijas, voy donde ellos no hayan como hacer conmigo, que no hayan, estoy aquí, ellos siempre están mis chiquitos, mis chiquitos, soñetillos, allá están, tengo mi gentecita, entonces yo por eso yo les pido a Dios que Dios me los socorra a ellos, que a ustedes, gracias. Vamos a felicitar a Don Joaquín, lo vamos a sentir en un pie, pero la gente lo quiere, que felicitar a Don Joaquín. Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Alguien más que quiere venir a felicitar a Don Joaquín. Que le pase a alguno que quiera que le diga. Otra canción para ustedes. 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 Otra canción para su hijo a sus hijos. Otra canción para возможность. Otra canción para ustedes. Otra canción para salutarte. Otra canción para ustedes. Otra canción para ustedes. ¿Qué tal mejillas? Es arrecho usted ya lo vi ¿Ah? Es arrecho Sin enfallar ¿Ah? ¿Y esto que no andamos el primero? ¿Que enredamos el salón? ¡Ey! ¿Pero le hallaba mejillas? ¿Qué tal mejillas? ¡Ey! ¡Cállate que después está! Un salón. Hice al Salón. Hice al Salón. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Sí, un saludo a Rosal, un saludo a Rosal, un saludo a Rosal, a Rosal de Cacarelli Armandes, con la ayuda de Papatrino, un saludo a Rosal de todos, con la ayuda tranquila. Acompañen todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién la va a tener? 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 Aquí vamos a ir concluyendo con el video Agradecemos a la familia de Don Contino Que nos dio la oportunidad de ser parte de la fiesta Y de los 85 años que Don Contino cumple hoy 13 de marzo Así que hoy mismo en hora de la tarde Les vamos a compartir el video para que ellos puedan ver por allá Gracias a Anabel Yo la venía mencionando como Creo que me equivoqué en el nombre Ana Mabel es la persona que se comunicó conmigo Y me pidió que le ayudara a niña Toña Como a organizar la fiestecita de Don Contino Así que gracias por habernos tomado en cuenta Vamos a compartir el pastel y aquí concluimos Y el sorbete también Si alguien más quiere ver alguna actividad a través de este medio Pues ahí le va a aparecer siempre mi número de teléfono Gracias por tomarnos en cuenta Don Contino, contentísimo de que está cumpliendo hoy sus 85 años Vamos a encender la vela, vamos a encender la vela Usted la pide un deseo, la paga y ellos le van a cantar Gracias a los muchachos también que nos acompañaron Y yo geg longitudinal de todo ¡Miren! Si quiero pagar la paga Donald, no le van a pagar Y usted pide a todos que la van a cantar ¿o quéEEPS? Miren Entonces, si la puedo pagar la paga Donald se dice x2 no la pago, no, la tienes que pagar ah ya, está bien ok, 85 millones no, no, no a no ser que quieran me dar un saludito a sus hijos que nos van a estar mirando ahí un saludito a sus hijos un saludito a su familia ah si, voy a solicitar ahí lo estamos grabando ah ya está si, piden algo bonito a sus hijos vaya si primeramente hijitos pídenle pisto darles gracias a Dios porque estoy todavía acá principalmente gracias hijos hijas piñetidos, piñetas yernos y todos les doy gracias en deber que ellas quieren así estoy llego allá, no hay algo que hacer conmigo estoy aquí siempre ellas, siempre están de acuerdo conmigo, así que primeramente Dios me lo va a bendecir a todo momento y yo tengo un hijo aquí dos, dos hijos tengo dos hijos aquí este, aquí son aquí están el vierno y Toñita y Jeremia que esos son los hijos que yo tengo que por cualquier cosita están conmigo y por eso le doy gracias a Dios y gracias yo pensaba que de dónde serían los músicos de Cucurucho de la misma gente sus sobrinos sus sobrinos y todo eso solo uno es de Estados Unidos un extranjero Dios me lo va a bendecir a ustedes solamente muchas dichas don pastino hace un año estuvimos celebrando en su casa y hoy lo vamos a tener aquí pida un deseo apáganlo a él y todos lo vamos a cantar gracias a las personas que vinieron espérame 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 pida un deseo y la apaga un deseo pida un deseo apáguenla 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 nunca sin expérame apáguenla un deseo apáguenla Un gran año feliz, un gran año pasado, un gran año feliz, un gran año feliz. ¡Suscríbete al canal! Un gran año feliz, un gran año feliz. 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 ¡Gracias! 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 Una vida tranquila Tanto Rolito me dijo como usted ¿Está contento con los factinos? No sufrieron Pobrecitos nosotros Pero no sufrieron Yo mejor Yo me quiero ¿Toma Rodrigo? ¿Toma Rodrigo? No hay maíz, pero allí hay maíz Y antes de compañero Así es que lo dejamos hasta aquí En el cumpleaños de Don Faustino Saluditos a quienes se encuentran suscritos por aquí A quienes se dan el tiempo Para apoyar En ver los videos Por ahí Les invito a que nos dejen su like Desde la zona de Desde nuestra zona aquí De origen Saluditos a todos los Hijos y familiares de Don Faustino Allá en Estados Unidos Que hacen posible Reconocerle este día En el cual cumple 85 años ¡Gracias!